Al fin pude reparar el reloj que me dio mi quimita para vuelo Pero este reloj no puede caer en ninguna mano ajena porque Esto detiene el tiempo Yo voy a encontrarlo en un lugar donde nadie lo encuentre ¿Dónde será que lo voy a encontrar? Encontre lo que abajo A ver, a ver, a ver cuéntrate Yo sabía que el papi estaba tramando algo Un reloj que detiene el tiempo Yo voy a tener que averiguar a ver si es verdad eso Dame yo, vení No creo que en ese botecito de ser verdad Dame yo, vení ¿Dónde será que es el reloj? ¿Dónde está va a ver? ¿Aquí? ¡Amigo! ¡Ay, pues verdad! Ay no, yo me voy de aquí ¡Adiós, adiós! A ver si vecino me apreta esta vaina A ver si vecino, mi patrón Oye, me necesito la pasta o la suya Para ir a echarle caer Que la mujer me atada y diablo Vecino Está bien, ignórenme Ignórenme Que usted es el patrón ¿Me la apreta esta vaina o no? Este hombre está raro No puede ser si fue un ataque que le dio ¿Es el reloj? Está bien, ignórenme 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 Yo mejor me voy entonces Ya, porque el tigre Ahí viene ¿Quién que viene? Nadie, nadie Un pajarito que viene ahí Y me va a picar ahí ¿Cómo picar? O picotear Amiguito, yo te tengo que decir algo a ti Dime Está bien ese reloj que yo tengo en la mano Mira ese me... Creo yo que lo estoy viendo No estoy ciega Como no lo entiendes No sepa ver entonces Mira Yo no te parlajo Y yo me... Ese reloj que tú estás viendo ahí Detiene el tiempo Mira, a mí no me vengo Con tus ojos durias Que estoy aburrida ¿Qué? Ah, tú, pero Tú no te crees Mira, ven Otra que se quedó ahí Si esto Lo detiene ahí Lo debería detener ahí también Entonces ¿Qué tú me hiciste? Yo no te hice nada así Y yo te dije a ti Que esto no tenía el tiempo Allí yo no tenía un hombre también Para llevar Tú asustas, muchacha Mira, vete me de ahí Vete me de ahí Meneme, ya es un ladrón Diablo Una fuerte de mierda pise Mira Ay, mi madre Diablo ¿Qué te asusta ese, muchacha? ¡El mediador cae! Vecino ¿Qué es lo que? Vecino Vecino Ay, Dios mío No me diga una cosa así Que la mujer te coge el reloj Ay, Dios mío Déjame yo ir a ver Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero, muchacha ¿A ti qué fue? ¿Usted también tiene un reloj? ¿Reloj de qué? Que la señora Usted tiene un reloj Y te metas Hasta me paro así Y después ves así Ay, Dios mío Te ves a mucha Ya no es una travesura ¿Por dónde fue que tú la viste? Allí Yo estaba Más para adelante Como, no, ve Nada más te mando No, mira, ve Esa mierda como que está rara Está metiendo un reloj también No, mira, ve Ha, 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 ha